Nuestro propósito, como le dije, son talleres cívico-democráticos. Creemos que la ciudadanía se empodere de los valores cívicos, de los valores democráticos. Por eso hablamos de democracia, hablamos de liderazgo, y esto lo damos a movimientos sociales, porque esto es un movimiento social, para que dentro de ese grupo nazca esa semilla de un líder, nazca ese conocimiento que muchas veces lo escuchamos, pero no sabemos en sí que tenemos mecanismos legalizados en democracia para poder nosotros tratar estos temas. ¿Cómo ha sido la respuesta de los estudiantes a sus talleres, a su capacitación? Sí, los estudiantes han interactuado, porque eso es lo importante, no solamente uno como capacitador dirigirse a ellos y darles el tema, no, sino interactuar, ¿para qué? Para lograr así que la enseñanza sea entre ambos lados, tanto del capacitador como de los estudiantes. ¿Ustedes como primera vez que vienen aquí a Puerto López o piensan venir en el futuro, dando este tipo de capacitaciones? Sí, cualquier agrupación que solicite los servicios del CNE con el Instituto de la Democracia, nosotros estamos prestos para dar este tipo de capacitaciones, en cualquier lugar de la provincia. ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía con todos los temas que se ha tocado esta mañana y como usted es un miembro activo del Consejo Nacional Electoral? Sí, el mensaje de la ciudadanía es en sí, que la democracia, junto con sus principios, nos ayuda a tener una sociedad mejor. Muchas gracias. A ustedes.